Y quiero que salas acá, me lo muevas, salimos pa' la carretera, no me mees, y quiero que consiguiera el titán, salas, dale, y esto está bien, cabrón. Colgando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale, dan plan, a ellas les gustan las guachas reales, los giles que se cortan que esta noche todo vale, mueveme el toto, toto, que yo te lo azoto, vámonos en mi moto y voy a malo loco, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma, cuando el culo me lo asoma, eso a mi me deja coma, y esta noche quiero que se pique con todo, tu bacha conmigo no hace coro con loro, desde la butaca me dice que la enamora, y cuando está sola a mi me llama que la pasa a buscar, es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan, hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar, los planes ya están hechos, no pueden salir mal, y quiero que esa gata me lo mueva, y hasta abajo lo menea, quiero que esa gata me lo mueva, y que sienta la adrenalina, volcando un titán, activando efectivos policiales, las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale, dan plan, a ellas les gustan las guachas reales, los giles que se cortan, que esta noche todo vale, muéveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos mismo estoy, voy a amar los locos, muéveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos mismo estoy, voy a amar los locos, muéveme el toto toto, muéveme el toto toto, muéveme el toto toto toto, muéveme el toto toto, muéveme el toto toto, muéveme el toto toto. ahangá con fuerza perro, es que esa la esta cabrón, y amor ripa, mame esa la esta cabrón. No hay ganas en la nube, no hay ganas en la nube, no hay ganas en la nube. Gracias por ver el video.